Bienvenidos a esta primera tutoría virtual de la materia de ecosistemas del ecuador en la cual vamos a tratar algunos temas relacionados con las comunidades naturales, sus atributos y su estructura física. Empecemos recordando el concepto de comunidad. Una comunidad está conformada por las poblaciones de dos o más especies que interactúan entre sí dentro de un mismo espacio geográfico. Por ejemplo, cuando hablamos de las interacciones que existen entre aves y ciertos grupos de árboles que brindan un espacio de hábitat para construir nidos o como alimento, esa interacción que existe entre ambos grupos genera que estos dos estén conformando una sola comunidad natural. En algunos casos, las comunidades naturales son restringidas a subconjuntos de la comunidad con el fin de simplificar el estudio de estas. Por ejemplo, podemos hablar de grupos de plantas, comunidades de frugívoros, podemos hablar de especies tolerantes a ciertas condiciones ambientales. Es decir, podemos generar subconjuntos dentro de las comunidades en función de las relaciones taxonómicas que existen entre los organismos, también en función de la forma en la que estos hacen uso de los recursos, cuando hablamos de herbívoros o de polinizadores, y también en función de cómo responden a las condiciones ambientales. Por ejemplo, cuando decía las plantas tolerantes a la sombra. Entonces, en función de las características de estas comunidades, podemos definirlas en base a diferentes atributos. Básicamente tres, riqueza de especies, la abundancia relativa y la dominancia. La medida más simple dentro de una comunidad es la de riqueza de especies, que está definida simplemente por el número total de especies que componen la comunidad. En este gráfico podemos ver una comunidad que tiene una riqueza de especies igual a cuatro. Cuatro especies que están señaladas aquí, cada una con una letra distinta. Dentro de la comunidad, cada una de estas especies aportan con un número específico de individuos al total de individuos de toda la comunidad. Y normalmente este valor está dado en porcentaje. Esto es lo que se conoce como abundancia relativa. Es decir, el porcentaje de individuos con el que una especie aporta al total de individuos de la comunidad. En este ejemplo podemos ver que cada una de las especies tiene una abundancia relativa igual al 25%. Porque cada una de ellas está representada por un número similar de individuos. En la mayoría de los casos, en las comunidades naturales, este aporte o esta abundancia relativa de cada una de las especies varía. Podiendo encontrar especies que tienen una abundancia relativa mayor, es decir, que dominan en cuanto a número, como en el caso aquí de la especie D, que representa el 42% de los individuos de la comunidad. El resto de especies tenemos que se encuentran representadas por un porcentaje menor de individuos. Entonces, esas especies que tienen una superioridad numérica dentro de la comunidad, son las especies dominantes. Es a eso a lo que conocemos como dominancia dentro de una comunidad. Las características de diversidad y de abundancia de las especies pueden estar representadas mediante diagramas, como lo vemos aquí. Este diagrama nos indica el rango de abundancia, es decir, el total de especies de la comunidad en función de la abundancia relativa, es decir, el porcentaje de individuos que cada una tiene. La extensión que tiene esta curva nos indica cuál es la riqueza de la comunidad. Mientras más extensa sea, significa que tenemos un mayor número de especies. Y también nos está indicando la equitatividad de los individuos entre las especies. ¿Cómo lo hace? A través de la gradiente de la curva. Mientras más gradual es el cambio en esta curva, implica que hay una mayor equitatividad en la repartición de individuos. Pongamos un ejemplo de otra comunidad para poder compararlo. Tenemos aquí, hemos añadido una comunidad con azul, en la cual podemos comparar a simple vista que tiene una riqueza menor, porque la extensión de la curva es más corta. Y además, en cuanto a la equitatividad, podemos ver que hay una caída más brusca en la curva, lo que indica que hay una menor equitatividad que en el caso de la comunidad que tenemos aquí señalada con rojo. Pero estos diagramas nos sirven, como les decía, para observar las diferencias que pueden existir. Sin embargo, no nos permiten cuantificar cuán diferentes pueden ser estas comunidades, o incluso dentro de una misma comunidad, no nos permite cuantificar cuán diversa puede ser. Para esto se han generado índices de diversidad, que nos permiten estimar de manera cuantitativa los atributos de una comunidad y comparar también entre comunidades. Cuando estamos analizando la diversidad de una comunidad, podemos utilizar índices como el índice de diversidad de Simpson, por ejemplo, que lo que hace es analizar la probabilidad de que dos individuos que son tomados al azar de la comunidad, pertenezcan a una misma especie. Por eso se conoce también como índice de dominancia. Mientras mayor es la probabilidad de que estos dos individuos pertenezcan a la misma especie, menor va a ser la diversidad. Entonces, este índice nos arroja valores entre 0 y 1. Mientras más se acerque a 1 nuestro resultado, quiere decir que la diversidad es menor, porque hay una dominancia de una sola especie. Mientras más se acerque a 0, estamos hablando de una mayor diversidad. Bueno, estos atributos de la comunidad son también dependientes de una estructura física. Vamos a hablar ahora acerca de la estructura que tienen las comunidades que puede definirse de dos formas. Una estructura vertical que está dada por las formas de crecimiento de las plantas, básicamente por el tamaño y por la forma de ramificar. En este caso, por ejemplo, que tenemos dibujado la estructura vertical de un bosque, podemos empezar desde la zona más alta. Tenemos un estrato de docel, que es la parte que sobresale dentro del bosque y que está conformada por las copas de los árboles. Esta parte, al ser el estrato más expuesto, es el que recibe la mayor cantidad de energía solar y por tanto donde se fija la mayor energía por fotosíntesis. Luego, el desarrollo de los estratos más bajos va a depender también de la disponibilidad de recursos como la luz. Por ejemplo, podemos tener una zona inferior de copas, un estrato de sotobosque que está conformado por las copas de los árboles más pequeños, un estrato arbustivo, un estrato herbáceo y una capa de materia orgánica ya sobre el suelo. Cada uno de estos estratos, su presencia dentro de una comunidad va a depender de la disponibilidad, como les mencionaba, de luz, agua y también de nutrientes. Además de tener una estructura vertical, las comunidades también están definidas por una estructura horizontal que básicamente depende de la forma en la que están distribuidos los organismos dentro o a lo largo del espacio. Finalmente, un factor muy importante que hay que considerar cuando estamos hablando de comunidades y más que nada cuando queremos limitarlas es el proceso de sonación. Los cambios que sufren las comunidades son cambios graduales en el espacio, no son cambios bruscos. Ese cambio gradual que vamos viendo dificulta el trabajo de limitar las comunidades. Cuando viajamos, por ejemplo, por distancias más o menos largas, podemos ir viendo en el paisaje que la comunidad está definida por una estructura. Nos fijamos primeramente en ciertos grupos de plantas que dominan y en el tamaño que tienen. Conforme vamos viajando, podemos ir observando cambios en el tamaño de las plantas y también podemos observar si nos fijamos que las especies que dominan en un principio a lo largo del espacio empiezan a reducir su abundancia y otras especies empiezan a dominar en esos ambientes. Ese proceso se conoce como sonación y es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos analizando comunidades y cuando queremos delimitarlas. Para este caso, es muy importante definir índices de diversidad que nos permitan, por ejemplo, delimitar si dos comunidades o dos áreas que estamos analizando pertenecen a comunidades distintas o pertenecen a una misma especie. Muchas gracias. Gracias.